Como lo hemos visto, cada vez el debate va subiendo, creo que el tema de poder transitar en esas coincidencias y esta agenda común nos va a dar la pauta para dar un mensaje de apertura, un mensaje de trabajo en equipo, un mensaje de un compromiso legislativo histórico que tenemos y qué mejor que cumplirlo en unidad para ese objetivo común que es la sociedad duran. Tenemos en el orden de 49 puntos, de los cuales en una primera instancia la nueva constitución ya se desechan 17 puntos, algunas ya están en revisión y esperamos que este año demos un avance importante para prácticamente quedar en un trabajo mínimo de rezago.